Muy buenas a todos a la balaceta y estamos en Final Fantasy X episodio número 12 Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, nos habíamos quedado en Luka En la parte previa al partido final ¿Estás seguro de que estás bien, Cap? El juego empieza en unos minutos ¿Estás seguro de que estás bien? Estamos jugando a las gorras también ¿Te acercaste? Lady Yuna, ¿estás bien? Todo esto por lo que yo Me siento, me siento muy desculpa ¿Cómo puedes dejar algún albedrío te suicidarte? Hey, vamos a dejarlo, ¿vale? No te vas a ir más cerca del albedrío, ¿ok? Tienes problemas Entonces vamos a guardar por aquí Vale, nos metemos Guardamos Y nos toca jugar a Blitzball Así que quizá te ha dado falta, no No, vamos a jugar con Waka Waka Ah, el juego empieza pronto No hay tiempo para los calentamientos ¿Estás listo? Déjame a los All right I got something to tell you, boys After this game I'm retiring I promised myself this would be my last tournament Win or lose And quitting Blitzball But, you know Since we're here We might as well win Yeah Am I on the bench? I'm warming the bench He's taking my place All right, boys Let's win this one Let's make the goers goners Let's plant Let's plant I saw you floating there On the sphere Hey, you weren't supposed to see that You really Gave it your all Didn't you All right, boys What are we going to do? Win For Captain Waka Run This is it, folks In just a few minutes The championship game But who could have imagined A championship game Between these two teams Our legendary Luka goers Going against The horrendously ill-fated Besaid Aurochs This looks like history In the making, Baba Let's go Amigos, amigas Ha llegado el momento De la verdad El momento Del Blitzball Se me da fatal El Blitzball, ¿vale? No he ganado esto nunca Se puede ganar Te dan un premio No es muy importante Pero está bien Así que vamos a ver El capullo se ríe de nosotros Para variar Pero vamos Tenemos que tener muy en cuenta ¿Ataí das? Un muy buen personaje Y especialmente Tenemos una habilidad Muy importante Que es el El Chute de Yert Así que vamos allá Vamos a ver Es complicadillo Van a ver Es complicadillo De hecho No sé ni siquiera Si tengo el Chute de Yert Creo que sí Vale Graf atapa el balón Obviamente Espera A ver Ah Marca Supongo Sí Acción Pasar Aquí no podemos hacer nada Porque no hay forma de O sea Si nos marcan Nos marcan Y nos joden Quiero decir Hay poco más Pues nada Esto es gol Básicamente Es ridículo Pero Es que por esto Lo odio tanto Tío Es que es ridículo O sea Si no puedo mover A mis personajes Para defender Básicamente me estás poniendo En una situación En la que me marcan El gol y ya está Es algo que detesto Completamente RNG Prácticamente No sé No me gusta nada Antes De hacer nada Igualmente Vale Manuala Y alineación Este Fuck Ahora tengo a dos Esto va a ser complicado A ver Tiene tres y tres ¿No? Y tenemos siete resistencia Entonces Vamos a pasar por uno de estos Y pasamos We are fine A ti Vale Perfecto El pase debe llegar Exactamente Entonces Tenemos Diez de resistencia No hay ataque Podemos jugárnosla No creo que chutar Sea lo más adecuado Pero Obviamente Uf Como odio el Blitzball Tío Es una cosa Horripilante Y este partido Además Es una cosa Horripilante No sé ni Cómo cojones Los speedrunners Lo hacen Porque es que Horrible esta cosa O sea Es que te golean Y da igual Lo que hagas Bueno ya Si Tira desde Narnia ¿Sabes? Vale Tengo tres de resistencia Así que quiero pasar Desde aquí Tiene tres de ataque Nos la podemos jugar O podemos Pasar Y ya está Tienes siete de resistencia Que no está mal Son dos Cinco Ocho Pues Me la tengo que jugar A esta Y a pasar Y me robo el balón Pues nada Lo más normal Igualmente O sea Es perder Es bastante difícil Ganar este partido Realmente Se puede Pero Joder Horripilante Esta cosa ¿Por qué pasa? Y además Ahí atrás ¿Tidus roba? Tengo que driblar Dribla 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 Chuta Uh Vamos allá Puedo marcar No me lo esperaba Ni yo Que ridículo Me han regalado Un gol Pero de gratis Aquí además La idea es ganar Con Tidus Lo que pasa Que no tenemos habilidad Si tuviésemos una habilidad Para Tidus Podríamos ganar Muy fácil Porque el disparo De Jekt Es la polla Lo que pasa Que no puede Ponerlo Si no me equivoco Tidus Tiene muy poco ataque No es un defensa Me sigue frustrando Muchísimo esto Tío O sea Me gustaría Que el juego Te dejase Por lo menos Defender a ti Y cambiar Tus personajes Y tal Es por lo que Me parece Un modo Muy frustrante Vamos a ponerlo normal Y ya está Vamos a tirar Desde ahí Vamos a pasar ¿Por qué pasan Hacia atrás? ¿Me quieren regalar El partido? O sea Obvio que va a recibir El pase y todo el rollo Pero Vale 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 Eso es Bastante Nice Tengo Siete De resistencia Solo me persigue Uno Voy a pasar Ahora Antes que Nada Podemos jugárnosla No debería hacer Nada Y pasamos Matido Y ahora Que solo hay uno Nos la volvemos A jugar Y volvemos A chutar Vamos allá Vale Había que intentarlo Obviamente Estábamos muy cerca Pero Nueve de ataque Doce de resistencia Vamos a hacer esto Y pasamos a ti Esto es muy poco pase Pero en teoría Debería llegar bien Y ahora Oh Media parte Me cago un dios Pues nada Eso era casi un gol Era casi un gol Bueno No está mal La verdad Para la La primera parte Empatar Primera vez que empato De hecho Si dos puedo activar Ahora una habilidad Lo cual está bastante bien Pero obviamente A la defensa Número ¡Hepita a esos golpes! ¿Qué? ¿Qué es lo que yo? ¡Para la bomba! ¡Para chutarla como crazy! ¿Los golpes están abajo? ¡Para chutarla como crazy! ¡Fuera! ¡Alright, ¡husten! vale que es la mejor habilidad a partir del nivel 3 en teoría ninguno más tiene habilidades no vale pero por lo menos ya tenemos el chute y es que está bastante bien no marca nadie el lado de es el portero si no me equivoco no pues entonces tiene que ser algo tipo vale ahí de de ahí de y sea de de y cc cc de y a d d d a d o sea ahí está bien así sí vamos allá no recordaba que tidos entraba en la segunda parte también pues vamos allá porque con el chute y ex y que podemos hacer cosas muy buenas aquí y si marcamos un par de golitos más vamos a estar bastante bien entonces vamos a recibir aquí directamente porque podemos desmarcarnos de hecho voy a jugarme la de driblar incluso y ahora sí vale este tiene 8 de ataque y 4 de pase vale entonces voy a no desmarcarme intentar pasar a ti no sé cómo saldrá esto lo ha robado es que es random básicamente mis jugadores están haciendo el mono vale tiene 2 ahí no se desmarca va a pasar vale a ver 8 5 que putada tidos no le va a parar aquí se desmarca de 2 va a driblar no puedo hacer nada fuck dude bueno pues nada si mis defensas no lo paran pueden marcar aquí o sea 13 de chute a dónde va esto es un gol como una catedral mis defensas están dando vueltas uno arriba y el otro abajo como que hacen pero vale tío el blitz suele es muy frustrante me parece una cosa terriblemente frustrante nunca la entiendo debería haber pasado a tidos también es verdad pero bueno da igual voy a seguir de hecho de cuánto de 1 10 de pase vale pues no voy a desmarcarme voy a pasarle a tidos sin que me pille y ahora llegamos aquí vale tenemos 2 pues no nos desmarcamos chutamos chut de jet que nos quita 120 de vitalidad pero podemos hacer algo porque eliminamos a uno eliminamos al otro y hacemos el chut y esto es casi un gol asegurado vale ahora tenemos que marcar otro gol pero marcarlo normal porque no tenemos suficiente vitalidad para tidos para que haga otra vez esa técnica todo esto sin que nos marquen obviamente porque si nos marcan va a estar muy jodido todo se desmarca de uno tiene suficiente resistencia vale no se desmarca y chuta no debería marcar 2 0 vamos a tirarle el pase a tidos directamente vamos a tirarle el pase a tidos directamente vamos tidos vamos tidos putamadre putamadre they're calling for some action putamadre 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 everyone seems to be calling for waka folks say where is that player going he's leaving the sphere pool he may be injured to be honest i did kind of feel left out but it really was the oryx and waka show after all i wonder what's happening the crowd is going wild oh it's waka he's back on the field and ready to go the oryx seem glad to have him back finally i'll see you guys finally i'll see you guys i'll see you guys i'll see you guys Porque sin Tidus, ganar un este... Vale. Qué putada. Me. Pues nada. Va a pasar el balón. Tiene muchísimo pase. Le va a caer a quien quiere. Va a driblar. No. ¿Qué va a hacer? ¿Pasar? ¿Por qué? ¿Cuánto tienes de CP? Vale. Pues no me desmarco. Y le paso a Waka. Vamos a ver porque... Vale que Waka tenga 13 de chute y todo el rollo. Pero... Va a estar jodidísimo marcar. Vale. 9-8. Estaba la mierda. Va a estar jodidísimo, pero venga. Es que es muy, muy difícil hacerlo con Waka, eh. O sea, con Tidus es prácticamente un gol asegurado en esa segunda mitad en la que aprende la habilidad. Pero a partir de ahí... Vale, se desmarca de uno. Tiene suficiente ataque como para robarla. Vamos, Waka. Tú puedes. Si tienes solo uno delante, puedes marcar, Waka. Tengo dos, joder. Tengo que jugármela a esta y a pasar. Puta valguerda de los huevos. Desgraciado. Vale. Pase al pavo este que está aquí delante. Espero que mis defensas sepan reaccionar a tiempo. Vale, hay tres. Va a intentar pasar, pero la robamos. Tiempo. Pues nada, prórroga. Prórroga, amigos. Prórroga. Nuevos nivelitos. Nivel para Yash. Las partidas de copa cuando hay empate se juega una prórroga. Pues nada, jugamos la prórroga, supongo. Ojalá pudiese poner a Tidus, tío. Está bien así, sí. Eh... Chutoxi... No tienes nada más. Yash no tiene habilidad. Joder, podría haber aprendido alguna. Porque es que está al tres ahora. Pues no, no tiene ninguna. Bueno, pues nada. Tenemos que aceptar e ir para allá. Ah, vale. Esto no. Esto no. Estaba bien. Tú a Valguerda. Este no marca a nadie, obviamente. Está bien así. Vamos a ver. Vamos a intentar ganar la prórroga. Realmente lo hago más por el rollo de ganar el partido que por el premio. Porque el premio, recuerdo que sí, que está bien y todo el rollo. Pero tampoco es que sea la gran cosa, ¿sabes? Vale, ¿cuánto tienes? Trece ataques, pues. Hasta ambos. Y driblamos, de hecho. Valguerda va a ser jodida. Pasar por ella. Pero no pasa nada. Vamos a hacer así. Pasamos a Waka. Y ahora Waka es quien tiene que hacer las cositas aquí. Vale, suficiente. Solo hay una. Vamos allá. Yes. Vamos. Esto es un golazo. Vamos. Vamos. Joder. Ahora el rollo es que no nos marquen y que ganemos la prórroga. Si ganamos la prórroga somos bestias. No, espera. Termina el partido ya. Dime que acabo de ganar por primera vez al Blitzwell. Estoy flipando. Pues mira, hemos ganado. ¿Quieres guardar la partida? Sí. La verdad es que todo al final reside en la cuestión de jugársela a ganar. ¿Vale? O sea, a que si este tiene 9 de ataque y tú tienes 10 de resistencia, pues te la juegas a que salga ese 50% y no el 150. Pero a veces puede salir el 150 y la puedes cagar. Aún así me ha gustado, la verdad. O sea, al repasar todo el tutorial y tal, hace dos episodios, pues la verdad es que he aprendido un montón de cosas que sí que antes sabía, pero que... O sea, recordaba, pero no sé por qué no... Como que no le prestaba mucha atención en su momento. Y obviamente volver a repetir todas está bastante bien para... Para eso, para aprender a ganar. Y mira, nos ha servido. Así que hemos ganado, amigos, amigas. Hemos ganado nuestro partido de Blitzball. Y me he motivado muchísimo porque de verdad odio el Blitzball. Siempre me ha costado un huevo. No lo odio, o sea, si me parece un minijuego jodidísimamente bueno, ojalá hubiese solo un juego de Blitzball. Porque la verdad es que como eSports sería la polla. Con un par de cambios y tal. Pero... Pero eso. Vale. Más adelante no sé lo que haré. A lo mejor sí que me paso un tiempito jugando a Blitzball y tal. Como grabo un montón a la semana. Pues probablemente tenga tiempo en su momento y tal. A ver. Gurá mi jefe, gurá mi jefe, gurá mi jefe. Vamos a atacar. Exterminio por doquier. ¿Qué pasa si defiende? Vale. Es que quiero cambiar el arma de este hombre al... El efecto frío no está mal. Pero el efecto rayo puede estar mejor. Aún así voy a poner esto por el ojo penetrante más que otra cosa. ¿Ven? Porque el efecto rayo obviamente le hace más daño. Pero bueno, no pasa nada. Vamos bien. Así como vamos. Vale. Ahora vamos a tener un par de peleas contra enemigos y tal. Quizás debí cortar antes. En el momento en el que ya estaba guardando y hablando y tal. Pero bueno. No pasa nada igualmente. Aunque... Aunque vayamos a tener peleas y tal. Si se me alarga un poquitito el episodio no va a pasar nada. Y... Y total. Que no pasa nada. Que si se alarga no pasa nada. Y si hay que dividir el episodio se divide y ya está. ¿Vale? Ahora atacamos por aquí a este. Ahora atacamos a este. ¿Y qué pasa si usas la técnica? ¿Haces más daño? Me imagino que no, ¿no? No voy ni a probarlo realmente. Taca este y este. Bastante rico que nos den exterminios aquí. Porque vamos a conseguir bastantes esferas. Los exterminios lo que hacen es que nos dan el doble de esfera. Si no me equivoco. A no ser que nos den el doble de experiencia. Que también puede ser perfectamente. Pero juraría que sí. Que era el doble de esferas y ya está. Mira, un crítico. Rico crítico. Son cuatro ahora. Se ha quedado nada de vida ese creo, ¿no? ¿Cuánta vida tiene? 150 creo, ¿no? No, 170. No es una pelea muy complicada esta. Simplemente es un poco tediosa porque son un montón de enemigos y tal. Pero ya ves. De hecho, podríamos habernos aplicado prisa desde el primer momento. O incluso un ánimo, ¿vale? O sea, te tiras un ánimo por aquí. Aumentas el daño y Waka debería matar en un golpe. Y consigues más exterminios y tal. Prisa en T2 no está mal porque obviamente es el que más está... O sea, el que mata de un golpe y tal. Pero ya ven. Yo creo que mato con esto. Ven. Sin embargo, no sé. A veces no pienso en esas cosas. Simplemente voy pa'lante y ya está. Esto no mata. Ah, pues sí. El ánimo está bastante bien. Van a ver que hemos ganado unas cuantas esferitas después de esto. Ahí está. Nuestros buenos puntitos y 19 esferas de vigor. Ya ven. Esta cinemática se está viendo mal, por cierto. Esto se debería ver bien. Pero por algún motivo se ve ahí como... Rojo oscuro o algo. Pero bueno. Básicamente es Auron y un lagartejo gigante. Si tal, buscaré la cinemática online y se las pondré encima porque... Total. Pero eso. Ya vemos que Auron está por aquí. Y entonces tenemos rompebrazos para reducir la fuerza del rival. Y atacar. O sea, es básicamente el mismo Auron que ya teníamos en su primer momento y tal. Pero bueno. Ya ven que no nos ha durado nada el lagartuelo. Una pena que se boquen las cinemáticas del juego, tío. Espero que no me pasen ninguna importante porque entonces me voy a cabrear. Entonces, ¿me conoces? Sí, la mejor guardia que nunca hubiera sido. Pues nos toca enfrentarnos a una garuda, queridos amigos. Y para ello, primero nos vamos a tirar prisa en Tidu. Porque quizás es el más importante. Y vamos a utilizar un ataque niebla porque sabemos que el ataque niebla ciega a la garuda. Y le hace sentir bastante mal. Y empezar a fallar. Además, realmente no hace falta tirar un rompebrazos. Simplemente vamos a atacar y ya está. Y tirarle una prisa a Auron tampoco estaría mal. Realmente esta fight no es nada de difícil. Pero como Auron hace daño. Bastante daño. Pues ya ven. De hecho, ¿cuánta vida le queda a esa cosa? 175. ¡Bum! Muy bien. Un nivelito. Sable, gelido y aro del sol. Y dos esferas de vigor. ¡Ey! ¡Dame un desesperado! Aquí hay otra cinemática importante. No sé si... Se bogeará también. Espero que no. Esto hay mucha gente a la que le daba miedo en su momento. Y es normal porque esta invocación es Teone. ¡Uf! Pues sí, se ha bogeado. Bueno, pues nada. Les pondré otra encima. Bueno, pues nada. Importante como suena el de Hymno of the Faith de fondo. Qué feo es el cabrón. Y viéndolo bogeado se ve incluso peor. Quiere guardar la partida así. No sé por qué pasa eso, tío. Me gustaría que no se bogease. Como digo, por suerte lo puedo editar. Pero bueno. ¿Estás realmente huyendo, capítulo? ¿No? ¿No deberías huyendo antes? Una necesita yo con ella ahora. No puedo estar lleno en una cama. Sí, pero... ¡Vamos, veamos, muy bien! La clima se ha comenzado. No te descanse de las manos, ¿eh? Bueno... Nos vemos, chicos. ¡Captain! ¡Captain! Thanks to Maester Seymour, that's about it. Maester Seymour's Aeon, it was so powerful. Hey, you! Don't just stand there! All of this is your fault! Getting swallowed by Sin, ending up here in Spira, not being able to go back to Zanark and everything, everything! I'm telling you, it's all your fault! Who are you anyway? You knew my old man, didn't you? Yeah. And you also knew Yuna's father? That's correct. Hey man, there's no way! That's just impossible! Nothing impossible about it. Jekt, Vraska, and I, together we defeated Sin ten years ago. Then I went to Zanarkand, where I watched over you, so that one day I could bring you to Spira. Why did it have to be me? Jekt asked me to. Is he alive? It depends on what you mean by alive. He is no longer human. But then, I felt something object there in that shell. Couldn't you? You must have felt him when you came in contact with Sin. It can't be. It is. Sin is Jekt. No, that's ridiculous! No way! I don't believe you! But it is the truth. You'll see for yourself. Come with me. If I say no? Every story must have an ending. I don't care about your stories! I see. Sorry you feel that way. Fine then. Come or don't come, it's your decision. What am I supposed to say? You tell me it's my decision! But I don't have a choice, do I? You're the only one who can tell me what's going on anyways! I have to go with you! I have to! Irritating. I know. Or are you afraid? It's alright. Orin. Orin. Will I ever go home? Back to Zanarkin? That's up to Jekt. I'm going to offer my services to Yuna. Come. I don't want to talk much more about the episode. This is one of my favorite cinematics of the game. In which I meet again with Auron. And discover that Zine is Jekt. Later it will have a little bit of sense. Now it seems a little bit of a bit of pain. But the truth... It's the same. Zine is Jekt. I think it's one of the cinematics. I don't know. Well, we're going to end here. I hope you liked it. Thank you all for watching. And until the next episode. Ciao.